Dos veces en el año, segundo clásico que gana el Gassi, bueno me imagino alegría enorme, un poco análisis del juego. Creo que sí, primero muy contento por ganar el partido, creo que era muy necesario para nosotros ganar, era para confirmar lo que venimos haciendo bien y la verdad que muy contento. Se veía en un partido así, un poco cerrado, con muchos penales, mucha fricción que predomina un poco las defensas. Sí, sí, sabemos que la defensa es el clave, que va a ser partido palo a palo, así que es un gran equipo y creo que cuando toman inercia son muy peligrosos, así que la defensa va a ser clave, el primer tackle. ¿Lo mejor crees que fue eso del Gassi, la defensa, la paciencia también? La defensa creo que fue la bandera del Gassi. Bueno, te tocó marcar, ¿qué se siente en la intercepción? ¿Cómo la viste? Fue una jugada improvisada, me imagino. Sí, pero casual, me subo a defender y me encuentro con la pelota que me cae en el pecho. Bueno, ya no lo he tenido que tocar. ¿Ya la habías leído un poco cómo estaban atacando? ¿Tal vez un poco parados ellos? ¿Por eso saliste de punta? No, no, subí a defender y me encontré con la pelota. Bueno, ¿qué significa este, como decíamos, segundo triunfo en el Clásico para el Gassi este año? Si bien no vienen con un paso tan regular, si quieren el top 12, imagino que era partido esa parte que se querían llevar, ¿o no? Sí, obvio, queríamos llevarlo en el partido y para nosotros era muy importante porque venimos haciendo una gran segunda parte y era muy importante confirmar lo que venimos haciendo, así que muy bastante interesante.